Y que, bueno, tiene su correlato no solamente en el foro de los abogados, sino en lo que es la caja de resonancia de esta comunidad, que es el Consejo Deliberante. Estamos con Raúl García, que está presentando otra propuesta, podemos decir, complementaria a aquella resolución de agosto del año pasado, García, donde ustedes se hacían eco de este sentir que es de toda la comunidad. Sí, así es, Fernando. Y también comunicaciones. Nosotros sabemos que estas situaciones que tiene que decir la provincia, bueno, a través del Consejo hemos hecho las comunicaciones correspondientes. En este caso, viendo posibilidades ciertas, porque no solamente este municipio, sino que varias municipalidades que desde el año 88 en adelante venían con la posibilidad de tener estos juzgados de justicia letrada, comenzaron a reclamar. Y esto ha hecho que también se activaran desde el Superior Tribunal de Justicia esta previsión de presupuesto para la creación de juzgados. Como esta localidad está en aquella reforma, y la mencionamos, de las complementarias de la reforma de la Constitución Provincial, el artículo 22, el inciso 5, ordena expresamente la creación y puesta en marcha de los juzgados de justicia especial letrada en el Bolsón, Los Menucos, San Antonio Oeste, Catriel y La Marque. Esta es la cuestión, porque otras localidades comenzaron también a peticionar, es lo que nosotros tenemos que exigir. Y que esta justicia, con estos juzgados, que sería lo que tiene que ver con la justicia para tener acá los fueros penal, laboral, civil, comercial, minería y de familia, con asiento de función en la localidad de Bolsón, no solamente va a ser para esta localidad, sino también para localidades que están en la región sur. Estamos hablando que comprende los parajes, los repollos, Maginogado, Cuesta del Ternero, Ñorquínco, Río Chico, El Foyelo, El Manso, Mamolchoy, Quefita, Lancao, Chacay, Guarruca, Las Vallas y Ojos de Agua. Usted está pidiendo concretamente que esto sea considerado como una política de Estado. Toda esta ciudad y todos estos parajes se puede considerar que están recibiendo una justicia muy lenta, en muchos casos ya con falta de resolución de muchos hechos. Y por eso que creemos que declarar y definir como política de Estado municipal, demandar el cumplimiento de esta manda constitucional, es una cuestión que nos tenemos que poner todos de acuerdo. Y acompañar con esta petición todos aquellos pasos que han hecho otros anteriores consejos, otras acciones de instancia pedido también por colegios, y hasta de alguna intervención popular pidiendo este tipo de resolución. Para García, esto figura en la Carta Orgánica de la localidad de Bolsón desde su implementación. ¿Por qué nunca se pudo llevar adelante? ¿Por qué a pasar de los años, del transcurrir de los años, perdón, no se implementan estos juzgados de primera instancia aquí en la localidad? Siempre nos hablaron del presupuesto. Los famosos presupuestos, crear un juzgado significaría tener toda una situación para nombramientos y las instalaciones que yo demandaría. Por eso yo también propongo dentro de lo que es los considerando, que si esto lo declaramos política del Estado municipal, también como municipio podemos hacer algunas colaboraciones de buscar espacios, en fin, como lo hemos hecho cuando se instaló acá la Casa de la Justicia, por ejemplo, que está en terreno y en bienes que son municipales. Tenemos que buscar esta acción conjunta, el Estado municipal y la provincia, y que además esto demandaría una buena situación, no solamente para lo que considera la justicia necesaria en Bolsón, sino para muchos de los parajes que quizás hoy no tengan esta reproducción que hoy tiene Bolsón, la posibilidad de salir a reclamar, porque todos estos parajes chicos que comprenderían los juzgados de Bolsón, realmente padecen muchísimas peores condiciones que el transitar de los 130 kilómetros que nos separan de Bolsón. Para este proyecto de resolución que usted está impulsando, ¿le daría pie entonces al gobernador Beretilnec para que pueda tomar una resolución ejecutiva en este sentido? Sí, estas son las políticas de Estado, digamos. Cuando definimos qué es lo que es política de Estado, es lo que tenemos que tener como prioridad. Una sociedad como la nuestra no se puede desarrollar sin este servicio de justicia que lo debe brindear la provincia. Así que es esto. Nosotros hemos charlado también con algunos abogados de distintos fueros, pero en el caso de decidir la creación, hacemos saber los instrumentos que han firmado también los tratados que existen internacionales de derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son los que deben primar para que esto se pueda concretar. Ahora, había expectativa, por lo menos de algunos abogados con los que hemos charlado estos días, que el 6 de julio, cuando venga el gobernador Alberto Beretilnec aquí al Bolsón a anunciarlo del interconectado y a inaugurar la temporada de esquina del Cerro Perito Moreno, pueda hacer este anuncio formal de la creación de los juzgados, que incluso en verano al menos lo compartía. ¿Habrá tiempo material como para que, en función de lo que pidieron los abogados, en esto que va a resolver el Consejo Deliberante, se pueda anunciar concretamente esto? Sí, lo que yo señalaba anteriormente es que han saltado, digamos, otras ciudades, otras regiones de Río Negro que también están solicitando esta justicia especial letrada, lo que tenemos que ir por orden, digamos. Si los juzgados que desde hace 20 años están esperando que se instalen, comenzar por donde se había previsto en primer orden. Después, no queremos en perjuicio de otras regiones, pero bueno, primero lo primero. Esto ya estaba en nuestra Constitución, estaba para sacarlo, y por eso es que antes que realicen en otro lugar, necesitamos que esta creación y el presupuesto lo puedan definir. Digo, lo van a definir ahora, pero va a tardar un tiempito en que se pueda concretar. Ojalá lo puedan presupuestar y tengamos una buena noticia ahora que nos visita el Gobernador también.